Sicarios del cártel Gente Nueva Brazo Armado del cártel de Sinaloa, CDS, dejaron el cuerpo sin vida de un hombre en silla de ruedas junto a un narcomensaje. En el municipio de Caborca en el estado de Sonora en México, en el narco comunicado se podía leer acusaciones en contra de varias personas que supuestamente tienen nexos con el grupo criminal que se autodenomina la barredora 24-7 y que tiene relación con el cártel de Caborca encabezado por Rafael Caro Quintero, alias el narco de narcos. Todos estos son los jefes de la barredora 24-7 mismos que se la llevan secuestrando y cobrando cuotas a nuestros agricultores, ganaderos y comerciantes de Caborca y sus ejidos. Ate, Gente Nueva Sonora, se leía después de la mención de los nombres de varios sujetos. El hombre sin vida no ha sido identificado por las autoridades. A panas días antes, debido a la situación de inseguridad y violencia, los municipios de Caborca y Pitiquito, en Sonora, lanzaron un llamado de auxilio a los gobiernos federal y estatal. Solicitamos de nueva cuenta el apoyo del gobierno federal y estatal para que a través de las distintas fuerzas del orden se lleve a cabo lo conducente para que se restablezca la paz y tranquilidad de nuestra región, indicaron en una carta. La ciudadanía nos reclama con todo derecho la seguridad que le corresponde y que sienten se les ha arrebatado. Los alcaldes de Caborca, Librado Macías González, y de Pitiquito, Gumercindo Ruiz Lizárraga, junto con los integrantes de sus ayuntamientos, solicitaron de manera urgente la atención a su demanda, ya que consideran que no puede esperar más. Asimismo anunciaron que continuarán con sus labores preventivas que les competen para preservar la estabilidad social, pero dijeron que los ciudadanos exigen mayores resultados. Reconocemos los esfuerzos conjuntos que al momento se han venido llevando a cabo por las diversas corporaciones, sin embargo la percepción ciudadana demanda mayores resultados. Más información en el blog del narco.com